... Argentina mañana va a formar con Nacho González en el arco. Línea de fondo con el Juan Díaz, Sensini, Berizzo y Paz. En la mitad de la cancha, Verón, Zapata, Simeone, Ortega y arriba, Crespo y López. Los jóvenes tienen que jugar en la cancha, uno hace el planteo, le da una idea, qué es lo que quiere. Creo que hemos sido claros con el mensaje y se lo hemos explicado a ustedes, incluso en un partido que hay que pelear en la mitad de la cancha, dejarle poco tiempo para pensar a los jóvenes que piensan de Colombia y agredirlos en el buen sentido de la palabra. Pero esto después hay que corroborarlo en la cancha para ver si el equipo puede ganar este partido y encaramarse en los primeros puestos de la tercera. Yo creo que en todos los partidos que jugamos hubo presión. En todos. Si hacemos memoria se van a acordar y van a coincidir conmigo. En Venezuela si no ganamos, no era triste. Con Paraguay también teníamos que ganar, sí o sí. Perdón, con Chile. Con Uruguay en todos los partidos. Cuando jugamos el primer partido con Bolivia, hoy no porque el primer partido que ganarlo porque son los tres puntos. Todos los partidos son iguales en la línea central. Todos con presión, todos decisivos para muchos de ustedes, no decisivos para mí. Porque yo digo siempre que ganar o perder o empatar aquí en Colombia no significa matemáticamente nada. Y bueno, es un juego. Nosotros estamos confiados, estamos tranquilos. Tenemos plena fe en los jugadores. Y como ustedes verán, estamos bastante distendidos. Así que eso nos da, les da la pauta de que creemos en el equipo que tenemos. Hay muchos hinchas argentinos que están viendo esta conferencia en vivo. Pero, ¿cuál es el mensaje que el troto de Arles está en este juego? Que nosotros no le tememos a Colombia y que vamos a jugar el partido de igual y igual. O sea, este es el mensaje que yo le he transmitido a los jugadores. Ahora hay que resolverlo y desenvolverse dentro del campo.